¡Bienvenido a este nuevo episodio de La Cervecera! ¿Cómo estáis su cosa? Bien, muy bien. ¿Y tú cómo estáis? Todo bien. ¿Tú, Beleza? Esperando, expectante de este nuevo episodio. ¿Qué nos vais a mostrar hoy día? Tení un contenido bien interesante. Tení un contenido especial porque visité el Borde de Río Beer Fest 2014. Ah, bueno. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en marzo. No recuerdo bien la fecha exacta. A mitad de marzo. Y tengo un pequeño video ahí para mostrarlo. ¿Para San Patricio, no? Claro. Claro, para San Patricio. ¿Y qué? ¿Registe la experiencia acá? La experiencia, claro. Un resumen ahí. De hecho, aparecen un par de entrevistas ahí. Espectacular. ¿Sabes qué? Me encanta esto. Faltan las cabritas acá. Nos ponemos a ver estos especiales de Ruta Cervecera. Con Merkeny. Son muy buenos maridajes de cabritas. Con Merkeny y... Está el profesor. Un buen maridaje. Eso está bastante. Se podría incluir dentro del picoteo en la pauta. Podríamos pegar la producción que... Un maridaje en rutacervecera.com. Puede ser también. Mira, el profe llega aportando. Bienvenido. Profe de vuelta, que bueno. Entonces voy a poner play. Play al video. Veámoslo. Ya, aquí estáis entonces en Borde Río, compadre. Para San Patricio. Para San Patricio, sí. Ya, en Borde Río, ¿dónde queda aquí? Borde Río queda cerca de Casa Piedra. Ya. Ah, en Borde Río. Si se fijáis, ahí está un cartel que dice Borde Río. Ah, ahí está. Yo fui el 16 de marzo, un día casi que a como medio. Soleado, vemos. Ahí están los dos dólares, ¿no? Los dos dólares, por ejemplo. Y el enano, ¿no? De San Patricio, chau. Entonces básicamente, bueno, había un stand-up de cerveza. ¿Cómo va a funcionar? Aquí estamos en la Beer Fest de Borde Río, en 2014, para rutacervecero.com. Compré un chopero por 3.000 pesos y puedo degustar diferentes cervezas. Así que vamos a pasar a los distintos stands a ver qué tal nos va. Entonces tú compras el chopero por este lugar, después pasan por todos los stands y les servían todas las veces. Así que vamos a pasar a los distintos stands. Me parece que mire claro. Ahí me lo pego en un stand de la cerveza artesanal Más 56. Le voy a subir un poco el volumen ahí porque escuchan la entrevista. Bueno, acá estamos en el stand de Más 56 con la maestra cervecera. Yo soy la socia de la maestra cervecera. La socia de la maestra cervecera, que nos va a contar un poco acerca de su cerveza. Bueno, nosotros somos Más 56, cerveza hecha por mujeres. Para hombres, nosotros partimos el año pasado. Más 56 porque es el código de Chile. Somos bien nacionalistas, así que quisimos darle el toque. Y además, el nombre también va relacionado con que sea de fácil lectura también. No quisimos hacer algo como lo típico alemanoide o algo así, sino que es fácil lectura. Y nacionalista. ¿Y hace cuánto tiempo que están con la cerveza? Partimos con las ideas desde febrero del año pasado. Y nos lanzamos en octubre del año pasado en la Feria Paula Gourmet. Estuvimos en Paula Gourmet, estuvimos en la Paula Navidad, algunas ferias de Navidad y ahora estamos acá. ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde se puede comprar esta cerveza? Estamos en algunos bares y restaurantes, en la página web de nosotros, que es www.cerveza-56. Ahí puedes ver el detalle de todos los lugares donde estamos. Aún no cumplimos un año, así que estamos recién. Muchas gracias, acá nosotros nos llevamos un pack, así que lo vamos a probar ahí. Claro, ahí nos cortamos y estamos en... La rubia es una bella, es una bella, es una auto-listado, que tiene 7, tiene avena, así que es más robusta, tiene tonos tostados, a chocolate. Y ha sido bien reconocida, así que estamos bien contentas. Muchas gracias, que les vaya bien. En estas ferias se van a matar. Seguimos acá en... Sí, por demás. Sobre todo, lo que había ahí en la... Encontramos con un stand que se llama Ra Verde, que ofrece carne de rana. Así que vamos a hablar de qué se trata esto. Bien extraña, ¿no? ¿Puedes decir tu nombre? Hola, Ángelo Verdejo es mi nombre, yo soy el gerente de producción de Ra Verde. Somos carne de rana, importamos directamente de Brasil. Comercializamos y difundimos el producto de la carne de rana. Producto 100% magro, alto en proteínas, baja en calorías. O carne muy buena. ¿Y cómo nace la idea de comercializar carne de rana? Igual es como nevedoso el concepto, ¿no? Sí, claro. De hecho, en Chile nosotros somos la única empresa que trae este producto y lo comercializa. Y bueno, nació de una idea de emprendimiento, gracias... Aquí es el centro de la familia, nosotros estamos en una empresa familiar, que uno de ellos viaja a Brasil, hace su práctica profesional allá. Se especializa en la rana y cultura. Y bueno, pues llega a Chile con la idea de hacer rana aquí en Chile. Esto fue hace como una idea como hace 15 años. Ya, pues vamos a ver si probamos un poco aquí. ¿Qué nos parecimos? Yo me acuerdo, hace mucho tiempo otra vez he probado carne de rana. Pero vamos a ver qué pasa. Pero tenemos bruchetas de carne de rana y tenemos lo que son las pepitas de carne de rana. Ahí están las ancas. ¿Qué es carne de rana molida? Sí. Las espaldas de la rana las pasamos por la 1, 2, 3, la Molinex. Y hacemos estos tipos de pepitas que le llamamos a nosotros. Que son, como tengo carne de rana molida. Es como una albóndiga, como un caro. Sí, es bueno, ¿no? Esos años que están ahí como fritos se veía súper bueno. Sí. Muchas gracias. ¿Y la saca? Ah, bueno. Y ahí, bueno, ya estaban cerrando así que me estaba... Estaba yo con mi pala estrellana. Sí, te veo ahí, lo voy a dar de vida. Pobre suco. Ay, del pobre suco. Y eso, es el pequeño especial. Me pareció espectacular. Está bueno, está todo bueno. Dentro de todos esos panoramas que salen en San Patricio, hay que ir a ver, hay que estar... Por supuesto. Qué bueno. Me gustó. Un buen especial, supuestamente. Qué bueno. Sí, espectacular. Sí, muy bueno el evento, todo, la organización. Y bueno, tú siempre andés con tus souvenirs de tus viejos. Sí, bueno, y aquí está el pack que compré ahí, el de cerveza 56, que era la cerveza artesanal que había. Hecha por mujeres. Claro. Para hombres. Para hombres. Que lo consiguen todos. Y eso, ¿lo sacaste gratis entonces? ¿Lo consiguen todos? Para hombres que pagan. Por supuesto. Por supuesto. Que sacan la medicina y pagan. Por supuesto. Pero esta la vamos a probar ahora. ¡Eh! En el siguiente episodio. ¡Oh! ¡Oh! Hay que llamar más 56. Próximo episodio. Mande su mensaje de texto. Llame ya. Próximo episodio. Yo quiero mandar mi mensaje de texto para que estuvimos aquí y ahora. Pero ahora viene. En el siguiente capítulo de RutaCRC.com. ¡Nos vemos! No. No.